Mediante boletín de prensa, Ecopetrol ha informado que durante los meses de enero y febrero de este año ha generado más de 10.000 empleos indirectos a través de empresas contratistas en el Magdalena Medio. Ecopetrol ha generado más de 10.000 empleos indirectos a través de empresas contratistas del Magdalena Medio, lo que representa más del 90% de la mano de obra local. Con estas cifras se demuestra el compromiso y aporte de la empresa para la reactivación de las economías territoriales que han sido afectadas por las medidas de confinamiento para la prevención y propagación de la pandemia COVID-19. De la mano de obra no calificada, 5.638 personas corresponden el 98% a las localidades donde se desarrollan los proyectos. 4.421 personas. De mano de obra calificada, el 80% es local. La política de inclusión laboral también ha sido acogida por nuestros aliados contratistas. Han vinculado el 20% de género femenino en oficios y profesiones de la industria del petróleo. De acuerdo con la compañía, de estos 10.000 empleos, el 90% corresponde a manos de obra local. Adicionalmente, se vincularon 4.021 trabajadores que tienen dificultad de engancharse entre las edades de 18 y 25 años y mayores de 45 años. Se dio la oportunidad de vincular 146 personas sin experiencia laboral, dando la oportunidad al primer empleo en encargos y posiciones de la industria del petróleo y gas. La mano de obra local también es exportada a otras regiones del país donde Copetrol tiene presencia. Actualmente están laborando 900 personas entre Cartagena, Bogotá, Villavicencio, Puerto Gaitán, Acacias, Castilla la Nueva, entre otros. De esta manera, demostramos el compromiso y aporte que Copetrol está generando para la prosperidad compartida de todos. Según la compañía, estas cifras demuestran el compromiso permanente de la empresa en aportar al crecimiento y desarrollo de las comunidades donde realiza sus operaciones. ¡Gracias!